Te mancha el camisón, son, llegaron los DJs, va a irme clarita Si no sube la mano, te mancha el camisón, son, sírvalo un trago pa' que fracquen lo que es El party se prende con la gata que aquí tuve Mi flow asesino y estilo can de pino Si ese tonto es gampa, mami, yo soy el padrino El destino me da, y si, que es lo que les pido Y si yo le echo bola con visión, yo lo consigo Dale DJs, dale, tú de ese beat no apare Que la plata está hecha y no veo los picales Suenen los metales, mojan transversales Dale donde me lloras que la compa que no hay planes Mi alegría y me combino chino, con mi estilo soy digno Llamen a María y pregunten si Jackson vino El que no se siente, no come torta, lo llendo La casa suelta que comeste, que es lo que te traje Cabina que te nani, que nada que uno le pare Y que salte, que llegó la gente de los teques No se preocupe compadre, un día en trae los juguetes Compadrito que loco, eh Le mandalo ahora a esta cita, eh, eh El no pila en auxilio por... Que te dejó que enamoré del teques